If you are back Con los bailarines que te compré ¡Culpeaños te diré! 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 Si tú eres serio No juegas con mi corazón Me hace fúriar Pero si tú quieres que te ame conmigo Then, baby, I will Girl, you know I will Tell it like it is Don't be ashamed Let your conscience be your guide But I know deep down inside of me I believe you love me Forget your foolish pride Hey! Yippered Hey! A yippered Gracias.